En la Sagrada Escritura se nos enseña que los huérfanos, las viudas y los extranjeros deben ser atendidos y cuidados en sus necesidades. La historia de Ruth trata sobre una viuda, Noemí. Ella, además de perder a su marido, perdió a sus dos hijos, con lo cual no tenía quien la sostuviera económicamente. Por eso invita a sus dos nueras, Ruth y Orpa, a volver a sus casas con sus familias para no pasar la desgracia y la pobreza que ella estaba pasando. Sin embargo, Ruth decide quedarse con ella para acompañarla y ayudarla a transitar la vejez lo mejor posible. Su respuesta es un cántico hermoso. Ruth le dice, no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Y así Ruth, que era de la región de Moab, un pueblo que no pertenecía a Israel, parte con Noemí a Belén. Ruth ahora es viuda, extranjera y pobre, condiciones que la ubican en un lugar social muy marginal. Sin embargo, al llegar a Belén recibe la protección de Boaz, un pariente de la familia de Noemí que se había enterado de todo lo que Ruth había realizado por su suegra Noemí. Él le permite cosechar las espigas en su campo y da la orden a sus empleados de proteger a Ruth. Finalmente, Boaz terminará casándose con Ruth y dándole un hijo que será el abuelo del rey David. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!